bienvenido a nuestro canal de youtube de diabetes este vídeo es el segundo de una serie de cinco vídeos sobre el control del azúcar en la sangre el tema de hoy es manejo de azúcar baja en la sangre en adultos con diabetes tipo 2 la meta para la sesión de entrenamiento es involucrar a los participantes en la resolución interactiva de problemas de la vida real para cerrar brechas en conocimiento y habilidades y aumentar la confianza en sí mismo para controlar mejor su diabetes para aquellos de ustedes que se unen por primera vez necesitará información de referencia y formato de presentación para participar en esta sesión incluyendo información sobre nuestras aptitudes y quiénes somos quién debe participar en el programa y el enfoque que utilizaremos por favor haga clic en el enlace proporcionado en la esquina derecha en la pantalla para ir a la sesión cero revise el contenido y vuelva a este caso práctico bienvenidos de nuevo soy la doctora yvonne grant fundadora del programa ahora estamos entrando en nuestra aula de diabetes ahora tomemos unos segundos prepárese para participar en ese tiempo si quiere prepare papel y lápiz para escribir notas y sus respuestas a las preguntas antes de comenzar nuestro estudio de caso para hoy vamos a hacer una comprobación de conocimientos para ver lo que ya sabe y cómo responder a las preguntas y usted tendrá la oportunidad de comparar su respuesta al final de la sesión de entrenamiento así como identificar cualquier comportamiento que le gustaría cambiar como resultado de asistir a esta sesión la comprobación de conocimientos es un cuestionario que leeré para usted y requiere que usted circule la mejor respuesta tras la revisión del caso de estudio a continuación el caso es de antonio ota o aj 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 se dirige esta mañana a desayunar con amigos se dio su dosis de insulina regular en la casa ya que no quería inyectar en el restaurante el desayuno en el restaurante se tardó una hora y antonio comenzó a experimentar síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre al chequear su nivel de azúcar en la sangre es de 32 muy bajo cuál de los siguientes debe antonio comer por su bajo nivel de azúcar en la sangre y por qué las opciones son una torta que habría preparado para el almuerzo una bolsa de chips que tiene su amigo henry una lata de coca de dieta o por último 15 a 30 gramos de tabletas glucosa para la respuesta vea la respuesta correcta proporcionada al final de esta ascensión por favor revise su respuesta estamos listos para revisar nuestro caso de estudio de hoy de nuevo necesitará unos segundos para leer el caso tomar notas y pensar en lo que haría nuestro caso para hoy es sobre el manejo de azúcar en la sangre baja esperamos examinar de cerca las causas y el tratamiento m g comparte su historia con la esperanza de que pueda aprender de su experiencia ella es una mujer de 43 años madre de tres niños y tiene una apretada agenda de trabajo ella ha tenido tipo 2 diabetes durante tres años hoy m g se saltó el almuerzo para mantenerse al día con su trabajo tomó todos sus medicamentos a la hora del almuerzo incluyendo los de la diabetes ella está muy motivada a controlar su diabetes tomemos un par de segundos para pensar en el caso práctico así que reflexionar sobre el caso suena como que m g realmente se preocupa por su diabetes incluso tomó sus medicamentos para la diabetes a pesar de que se saltó su almuerzo han pasado las horas m g ha completado su día en el trabajo y ella se dirige a casa cuál debe ser el nivel de azúcar en la sangre de m g alrededor de las cuatro y media de la tarde son las cuatro y media de la tarde y m g llega a casa del trabajo ella ahora tiene que preparar la cena para la familia y no se está sintiendo muy bien ella está empezando a sudar y se siente aturdida ella decide que se va a revisar su azúcar en la sangre que debería hacer por lo general debe ser superior a 80 si su última comida fue hace cuatro a seis horas el azúcar en la sangre de m g es de 37 y no es de extrañar que parece estar sintiéndose mal la mayoría de ustedes habrán cubierto los signos y síntomas de nivel bajo de azúcar en la sangre en sus primeras sesiones de entrenamiento para la diabetes entonces no se cubrirán aquí sin embargo si tiene preguntas sobre los signos y síntomas de un nivel bajo de azúcar en la sangre envíenme sus preguntas que haría usted si fuera su azúcar en la sangre un nivel de 37 habrá una ligera pausa para pensar en esto esto es muy preocupante que debe hacer m g m g parece estar muy angustiada sudando mucho hasta ahora mi experiencia me sugiere que la mayoría de la gente todavía usa prueba y error para tratar sus bajos azúcares en la sangre hay medidas específicas para tratar su nivel bajo de azúcar en la sangre vamos a averiguarlo tomemos unos segundos para pensar ya que esto es muy importante siempre digo si estás empoderado entonces no hay necesidad de entrar en el pánico vamos a ver lo que m g tiene en casa para controlar su bajo nivel de azúcar en la sangre en su cocina en casa vemos que tiene chips tiene coca de dieta y tabletas de glucosa que cree usted que m g debería elegir para tratar su bajo nivel de azúcar en la sangre cual recomienda nos detendemos unos segundos para que pueda anotar su respuesta m g seleccionó dos tabletas de glucosa equivalentes a dos porciones de carbohidratos y espera 15 minutos para volver a chequear su azúcar en la sangre después de tomar las dos tabletas de glucosa a las cuatro y media de la tarde m g ha tomado dos tabletas de glucosa y decide esperar 15 minutos después de 15 minutos volvió a revisar su azúcar en la sangre ahora a las 4 45 su nivel de azúcar es ahora 57 que debe hacer m g veamos lo que hace mientras que haría usted son correctos los pasos dados por m g parece saber lo que está haciendo anote sus respuestas para discutirlas más tarde en la sesión el nivel de azúcar en la sangre de m g a las 5 de la tarde es ahora 84 después de repetir el tratamiento con tabletas de glucosa la cena no se servirá hasta las 7 y media de la noche que debería hacer m g ahora cuál debe ser el siguiente paso debería repetir el tratamiento de nuevo o comer un snack que haría usted ahora o acaba de llegar a casa el marido de m g son las 5 de la tarde y él ha preparado un sándwich y vemos m g comiéndose la mitad del sándwich lo cual tiene sentido ya que la cena no estará lista hasta de dentro de dos horas y media m g utiliza una guía ella menciona que cuando el azúcar en la sangre es por encima de 70 a 80 debe comer un snack o comida para asegurar que el azúcar en la sangre permanezca en un rango seguro ahora son las 7 y media de la noche y la cena está lista m g revisa rutinariamente su azúcar en la sangre antes de la cena y cómo era de esperar ella decide que es tiempo de comprobar y su nivel de azúcar ahora es de 106 con un nivel de azúcar en la sangre de 106 antes de la cena cómo calificaría el manejo y la recuperación de m g de su bajo nivel de azúcar en la sangre vamos a ver hacia atrás sobre los eventos y revisar su caso vamos a hacer una revisión rápida y evaluar qué errores cometió entre que hizo bien resumiré brevemente los eventos del día y lo llamaremos manejo de m g de su nivel bajo de azúcar a las 12 y media de la tarde saltó su almuerzo pero todavía se tomó sus medicamentos a las 4 y media de la tarde su azúcar en la sangre era 37 lo trató con tabletas de glucosa espero 15 minutos y hizo su segundo chequeo a las 4 45 el azúcar en la sangre era de 57 repitió las tabletas de glucosa y espero 15 minutos para su tercer chequeo a las 5 de la tarde el azúcar en la sangre era de 84 se comió mitad de un sándwich y a las 7 y media de la tarde el azúcar en la sangre era 106 a las 7 38 y es tiempo para la cena en familia vamos a echar un vistazo más acerca a toda la información y las posibles causas de su bajo nivel de azúcar en la sangre que aprendimos hoy fue similar el manejo de m g de su nivel bajo de azúcar en la sangre al suyo cómo ha manejado su nivel bajo de azúcar en la sangre en el pasado entró en pánico y se comió lo que estaba a su alcance o actuó con calma existe una regla para controlar el nivel bajo de azúcar en la sangre en realidad sí y se llama la regla de la asociación americana de diabetes 1515 o a de a 1515 repasemos esta regla que tiene tres pasos el paso 1 de la regla a de a 1515 es que tome 15 gramos de carbohidratos para aumentar el azúcar en la sangre paso 2 cheque después de 15 minutos si todavía está por debajo de 70 tenga otra porción paso 3 repite estos pasos hasta que su nivel de azúcar en la sangre sea al menos 70 una vez que el nivel de azúcar suba 70 o más y esté normal coma una comida o snack para asegurar que no baje de nuevo qué son los puntos claves de aprendizaje de hoy veamos si podemos identificar los puntos claves y responder un par de preguntas el primer punto clave trata sobre las causas de nivel bajo de azúcar en la sangre veamos las causas de nivel bajo de azúcar en la sangre de m g las preguntas que hago son porque el nivel de azúcar en la sangre de m g estaba bajo cuáles fueron los factores que contribuyen a este nivel el azúcar en la sangre de m g era probablemente bajo porque se saltó el almuerzo cuando toma medicamentos para la diabetes no debe omitir una comida los factores que contribuyen incluyen m g tomó su medicamento para la diabetes que estaba destinado a ser tomado con el almuerzo aunque se saltó el almuerzo tomar medicamentos para la diabetes sin alimentos puede ponerlo en riesgo de tener un nivel muy bajo de azúcar en la sangre el punto clave 2 se centra en el tratamiento y la pregunta es porque no debería usar coca de dieta o comer una comida para tratar un nivel muy bajo de azúcar en la sangre en primer lugar no hay azúcar en la coca de dieta si usted come alimentos para aumentar el nivel bajo de azúcar en la sangre puede tomar hasta 30 minutos para aumentar su azúcar en la sangre además se necesita energía para digerir los alimentos por lo que el azúcar en la sangre caerá aún más antes de que comience a aumentar el tiempo que se tarda en digerir la comida puede ponerlo en riesgo de quedar inconsciente el punto clave 3 se centra en los riesgos cuáles son los riesgos de un nivel bajo de azúcar en la sangre el nivel crítico bajo de azúcar en la sangre puede ser mortal saber cómo controlar correctamente su nivel bajo de azúcar en la sangre de manera oportuna es muy importante para minimizar los riesgos y mejorar su seguridad entonces en conclusión el mensaje para llevar a casa es tome en serio los niveles bajos de azúcar en la sangre necesita entender las causas de su nivel bajo de azúcar en la sangre con el fin de evitarlos recomiendo si usted tiene diabetes o vive con alguien que tiene tipo 2 diabetes usted usted debe ser entrenado en cómo manejar eficazmente los niveles bajos en la sangre de manera oportuna recuerde bajo nivel de azúcar en la sangre puede ser mortal volvamos al cuestionario de comprobación de conocimientos cuál fue su respuesta tómese unos segundos revise la respuesta al cuestionario como resumen rápido y recordatorio se le pidió que circular a la mejor respuesta tras revisar el caso de estudio a continuación el caso es de antonio j o aj si recuerda ella y se dirige a desayunar con sus amigos y decidió darse su dosis de insulina regular en casa ya que no quería inyectar en el restaurante el desayuno en el restaurante se tardó una hora y antonio comenzó a experimentar síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre al chequear su nivel de azúcar en la sangre se dio cuenta que estaba 32 cuáles de los siguientes debe antonio comer por su bajo nivel de azúcar en la sangre y por qué una vez más las opciones son una torta que había preparado para el almuerzo una bolsa de chips de su amigo henry una lata de coca de dieta o por último 15 a 30 gramos de tabletas de glucosa y la respuesta como se puede suponer a este punto es la opción de la tableta de glucosa es la mejor respuesta las razones por esto es que un nivel de azúcar en la sangre de 32 se considera críticamente bajo y carbohidratos en forma utilizable de glucosa se necesita para aumentar fácilmente el nivel de azúcar en la sangre asegúrese de memorizar y usar la regla ada 1515 también hay otros artículos apropiados que se pueden utilizar para aumentar los niveles bajos de azúcar en la sangre ya que habrían sido cubiertos antes en su entrenamiento no están cubiertos hoy pero otra vez si usted tiene preguntas sobre este tema no dude en mandarnos sus preguntas recordatorio y como último recordatorio hemos proporcionado un enlace a la regla ada 1515 si desea enviarlo a su teléfono o imprimirlo para futuras referencias está en la siguiente diapositiva y si proporciona un enlace aquí abajo en la caja de descripción para su conveniencia felicitaciones ha completado la sesión 2 a continuación puede encontrar información de cómo contactarnos otra vez gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo vídeo por favor suscríbase adiós